Supermercado Calima Río Grande, grande en tradición y calidad, Carrera 12, calle Octava Esquina, teléfonos 228-0702-227-0431 El Departamento del Valle del Cauca recuperará su categoría primera, según la gobernadora del departamento, la categoría especial con la que actualmente figura solo existe en papeles. Este es otro informe del equipo de prensa de la Gobernación del Valle. Aunque el Departamento del Valle del Cauca figura fiscalmente en categoría especial, durante los últimos cuatro años ha operado en categoría primera. Así lo estableció el informe entregado por la Contraloría Departamental en su informe especial de auditoría correspondiente a la vigencia fiscal 2015. Se ratifica la postura inicial nuestra, donde planteamos que no era procedente estar en categoría especial porque no contamos con la estructura financiera para ello. El proceso a seguir es el que ha establecido el doctor Javier Mauricio Pachón, secretario jurídico, donde ya tiene lista la demanda del decreto y solicitará a los entes judiciales que nos den una suspensión temporal del acto. El informe del Contralor José Ignacio Arango Bernal señala que los gastos de funcionamiento del departamento han superado el 50% de sus ingresos corrientes de libre destinación en el 2015, mostrando que no se ha cumplido con la Ley 617, Ajuste Fiscal. Siempre ha estado en categoría primera, nunca hemos sido especial porque la inflexibilidad en el gasto no nos permite avanzar hacia la categoría especial. La gobernadora seguramente va a hacer lo que corresponde y la Asamblea Departamental, seguramente fundamentada en estos soportes de la Contraloría, pues tendrá que hacer lo que nos corresponde, que es conservar el sitio de categoría que el departamento, sus finanzas, así lo permita. La Contraloría Departamental también estableció que las finanzas públicas del Valle son insostenibles mientras se continúa en la categoría especial y no en la primera, que sería lo ideal. No se cumplían los requisitos establecidos en la Ley 617 y eso es lo que el señor Contralor Departamental ha tipificado como un hallazgo administrativo con carácter disciplinario. El informe le da razón a la gobernadora Dilian Francisca Toro y a su equipo económico, quien desde el inicio de su mandato se mostró preocupada por la categoría especial decretada debido a que compromete el departamento con metas superiores a las que puede cumplir de acuerdo a sus ingresos.